La hermana mayor de esa familia múltiple, Noni, tocaba la guitarra y el rock era su presente y su destino. Su sueño y su comida. Rock, rock, rock para Noni. Pero no siempre se puede hacer lo que se quiere. Así que en su primera banda, a Noni, la pusieron al frente de la batería y a seguir el ritmo tropical. Corría la década del 60 y la banda Pina y las de Batunga era para Noni, violera del rock, un laburo digno, pero no lo que ella quería hacer. La batería no era su instrumento y no era su estilo la cumbia. Entonces, un día cualquiera de 1969, Noni, Noni Romero, tomó la gran decisión, irse de la banda de cumbia y armar una propia banda de rock. El paso dado era inconmensurable. Una mujer armando una banda de rock en 1969. Pero hay más, un elemento mayor que le dio más entidad todavía. Noni creó la primera banda de rock de mujeres de la historia argentina junto a todas sus hermanas Romero, que eran de por sí ya una banda. Pero hay más. Porque en pleno apogeo de revoluciones sesentistas, las hermanas Romero, con Noni a la cabeza, que formaron la primera banda de rock de mujeres de la historia argentina, se bautizaron, como un gran gesto de época, como las rebeldes. Noni, Alicia, Graciela y Odila fueron las cuatro hermanas Romero que le dieron vida a las rebeldes, que integró también a Yolanda Alfonso y a Eva Cabrera. Seis mujeres sonando el palo. Un par de años después, se sumó la quinta hermana Romero, Norma, que apenas tenía 12 años. Entre rianas de Concordia, llegaron siendo niñas a Tigre de la mano de un padre guitarrista de trayectoria y reconocimiento. Pero para ellas no hubo estudio. Las cinco Romero tocaban de oído y con esa habilidad innata, las rebeldes explotó a poco de andar. Tocaron en los mejores club de Buenos Aires, hicieron giras por el interior, ¿alguien las recordará aquí por Córdoba? Y por todos los países limítrofes. Aunque el tiempo haya desdibujado el protagonismo que tuvieron, las rebeldes tuvieron peso propio en la escena musical de Inicios de los 70. Fueron la banda estable de un espectáculo de Carlos Perciavale, llegaron a ser teloneras de riff y hasta arribaron al cine en la película Los Éxitos del Amor, con un pibe llamado Ricardo Darín y una jovencita blonda a quien le decían Graciela Alfano. Mi papá me prohibió que mezcle la música con su campaña proselitista. Me dio como antiguo a tu papá, ¿no? Después de años de trabajo, en el 76 llegó el primer disco. Llegaron las rebeldes, así se llamaba el trabajo discográfico. Un logro inesperado para una banda de mujeres en un país y en un ambiente, el rock, donde primaba y dominaba el imperio masculino. Ese primer disco, con 12 temas propios, tiene otro detalle que no es menor. El productor y hombre que abrió los caminos para la cristalización del disco no fue otro que Cacho Castaña, sindicado eternamente como prototipo del macho de los viejos tiempos. Si no conseguimos, no importa, le hacemos cantar a tu hermano. Ah, no, un momento, si canta la hermana de este, también canto yo. ¿Y vos desde cuándo cantás? Desde siempre. Si yo nunca estoy nombrado. ¿Por qué usas audónimo? ¿Y cuál es el audónimo? Cacho Castaña. Pero hay más, al sonido rocker fémino de las rebeldes le sumaban letras que iban de la mano de una lucha ardua, esa lucha ardua de ser mujer en el agrio mundo de los hombres. Cantaban las rebeldes. No seas pavote, déjame pasar, porque si me enojo, la vas a ligar. Decía Noni en el tema En la cuadra de mi casa. No cabe duda que todos esperamos que le haya metido un buen chirlo al pavo ese que se hacía en langa. En la cuadra de mi casa hay un muchacho que no me ha dejado mal. Las rebeldes duraron 22 años con formaciones que fueron mutando. Tres de las hermanas Romero se casaron y eligieron otros caminos, mientras que dos de ellas le dieron al rock hasta que las ganas dijeron basta. En el medio se hicieron metaleras. También armaron una banda paralela de Chamame para ganar algo más de dinero. Y llegaron más discos y un discurso que en los 80 se anticipaba unos 30 años. Cantaban las rebeldes. Somos simples guerreras, pero guerreras del metal. Nos ignoran en todos lados porque somos mujeres nada más. Dicen que con esta música no llegaremos a ningún lugar. Nuestra historia es muy simple. Seguiremos haciendo metal. Soy rebelde, soy rebelde, me lo dicen, me lo dicen, eres tú, eres tú. Tan rebelde, tan rebelde, por el canto y bailo. ¡Woo! Soy rebelde. ¡Woo! ¡Woo!